Yo nací en este país Los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia De hombres y mujeres de hormigón Llenos de coraje y de ternura Llenos de pasión Yo nací en este país que va Con alegrías y dolor Con gente linda y con canarias Que nos roban la ilusión Que no le teme al porvenir Que no se deja derrotar Y no me pide visa Y al que siempre quiero regresar Yo nací en este país Que a veces me echa para atrás A veces me resigno A veces me quiero escapar Pero yo nací aquí Y aquí aprendí a caminar Aquí te conocí Aquí me enamoré de ti Este país lleno de historia De hombres y mujeres de hormigón Llenos de coraje y de ternura Llenos de pasión Yo nací en este país que va Con alegrías y dolor Con gente linda y con canarias Que nos roban la ilusión